Hola que hacefiferos, hoy os voy a presentar mi plantilla favorita plantilla brutal, cuesta un montonazo de dinero, me ha costado mucho tiempo realizar esta plantilla y nada, vamos a verlo como una plantillita, de portero, de portero, tengo varios porteros pero yo para esta plantilla he elegido a Diego Alves, buen portero, no es de los mejorcitos del juego pero cumple con bastante buenas prestaciones. Ahora el lateral derecho, el lateral derecho podría poner a este, a Aurea, pero me he decantado por Dani Alves, Dani Alves, todo el mundo sabe como es Dani Alves, como le pega de fuera en el área, como sube, como baja, va bien, aunque en el FIFA no son muy rentables los laterales, es más rentable tener defensa centrales con buen ritmo y demás, pero con presunción. De lateral a izquierdo, de lateral a izquierdo, tengo puesto al señor Marcelo, que está la carta ahí, pero la carta normal te cumple también con bastante buenas prestaciones. De defensa central, tengo al señor Pepe. Pepe, que en su carta normal, no es una carta muy buena que digamos, cumple, pero en su carta 2, una bestia, va con 90 de defensa, 87 de cabeza, con 79 de ritmo, es bastante rápido, y va muy muy bien de cabeza. De compañero, le tengo puesto a Thiago Silva, con 89 de carta de media, pero tiene 82 de ritmo, 91 de defensa y 87 de cabeza, que son los principales para esta carta, hacer defensa, hacer defensa, los E-passes, regate y tiro, prácticamente no le damos ningún valor, y lo que vale en este tipo de jugadores, hacer defensa, es el ritmo, la defensa y la cabeza. Para evitar los chetos centros, que hay multitud de chetos centros y de jugadores que juegan así. De MC, por la parte izquierda, tengo al señor Modri, Modri 2, es un pedazo de jugador, Modri 2, que tiene 80 de ritmo, 80 de tiro, 92 de pase, que da unos pases magníficos, 91 de regate, con sus 4 estrellas de filigranas, tiene 75 de defensa y 70 de cabeza, 75 de defensa, más o menos cumple con los requisitos de un medio centro. Corta balones, pero no corta tanto como el siguiente medio centro, que lo tengo de posición MCD, pero no me varía nada, porque me coge la química 10, que es el señor Matuidi. Matuidi es una bestia defendiendo, tiene 90 de defensa, 86 de cabeza, tiene los stacks de un defensa central, buen físico. Tiene 74 de tiro, que de tiro anda más bien flojillo, es turdo, que también excluye mucho que vaya en esa posición, para su pierna buena tirarla al segundo palo con rosca o fuerte, pero no es un jugador muy proliferado a Marcagon. De MCO, pues tenemos al señor James James Rodríguez, este jugador, aparte de ser de los mejores jugadores del mundial, es un jugador que a mí me ha vendido muy muy bien, tenía su carta, creo que era la tercera negra, algo así, y que era con 87, pero vi que había bajado de precio bastante su carta verde, vamos, y con 84 de ritmo, 90 de tiro, 74 de cabeza, 93 de regate, 4-3 de brigana, 94 de pase, van muchos pases muy buenos, más que Madrid, y es un jugador que para esta plantilla es primordial, vamos a tenerlo en este mes. De ME, de ED, o de extremo derecho, pues tengo al señor Lucas en su carta mejorada, en su carta IS. Lucas, no es que me haya gustado mucho, porque el principal problema que tiene Lucas es que es diestro, hacer diestro en la banda derecha, los tiros no van muy bien, son tiros cruzados y normalmente la paran todo el portero, o van afuera, pero tienen 93 de ritmo, que para entrarse ahí entre la defensa y dar un pase al delantero centro que tenemos, que es el mejor delantero centro del FIFA, pues viene bastante bien, pero vamos, que no es un jugador que me haya gustado mucho, mucho, mucho. De extremo izquierda, pues tenemos, a una de las principales estrellas del juego, que es Cristiano Ronaldo, con su carta Cazador, con su física Cazador, y con 93 de ritmo, 90 de tiro, 91 de regate, 5 estrellas de filigrana, es una bestia, es para mí, de los mejores jugadores del juego, porque es valiente cabeza, es rápido, le pega de cualquier sitio, va a portería, es gol, y sobre todo, para mi forma de jugar, que utilizo mucho, sus 5 estrellas de filigrana, que es para mí, es de los mejores jugadores del juego, porque hay un jugador que es mejor, para mí, para mi criterio, que él, que es el señor Ibrahimovic. El señor Ibrahimovic es una bestia, es una bestia, tiene bastante fuerza, es muy difícil, muy difícil quitar el balón, a la fuerza que tiene, pues en los brazos, vamos, David Luiz, Kompany, le pega un empujón a Kompany y lo cae, que es una bestia, además, su 76 de ritmo, yo creo que tiene un poquito más de 76 de ritmo, y le pega, de cualquier sitio, es gol, sí o sí, vamos, que es el mejor delantero, y para mí, mi criterio, el mejor jugador del FIFA 14. Aquí podemos ver que tiene sus 5 estrellas de filigrana, 4 de pierna mala, he jugado con él 153 partidos, he marcado 165 goles, y todos los goles, vamos, golazo, prácticamente, aunque ponga 50 y de defensa, roba muchos balones, porque tiene mucha fuerza y roba muchos balones, es el jugador perfecto, el delantero perfecto, para este juego, este juego no tiene, no tiene mucho que ver la velocidad, que son para jugadores fuertes y demás, viene bastante bien. Y eso es todo, ahora os dejo con unos pocos de goles, unos cuantos goles de esta plantilla, espero que os haya gustado el vídeo, like si os gusta, o suscribiros al canal, y si tenéis algún comentario de decirme que cambiaríais de esta plantilla y demás, pues me lo dejáis en comentarios, y lo miraré a ver si puedo cambiar algo de este tipo de plantilla, hombre, se puede hacer cambios, como por ejemplo, el Daniel de Stotti, Marcelo Yves, y ya las cartas mejoradas de estos, que prácticamente es imposible conseguir esas cartas mejoradas, que cuestan, aquí por lo menos en la plataforma de PC, que es la que yo juego, cuestan muchísimo, muchísimo. Y nada, eso es todo, os dejo con unos cuantos goles, y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!